Pero aprenda esto, líder perfecto no hay Porque cuando analizamos La vida de los grandes hombres de Dios en la palabra Nos damos cuenta que ellos tenían imperfecciones Y por eso le toqué el caso de Moisés Pero Jacob también tenía imperfecciones David tenía imperfecciones Estará aquí la iglesia Abraham El padre de la fe, imperfecciones también Entonces no me quiera ver a mí como un hombre perfecto Que no lo soy Ayúdeme Y si por alguna razón usted ve alguna desnudez En vez de criticarme En vez de avergonzarme Si usted ve alguna farta En su líder espiritual Usted como sabio entendido Debe de hacer como hicieron Los hijos de Noé Que en una desnudez de su padre En vez de burlarse de él En vez de avergonzarlo Dice que buscaron Y lo cubrieron Los hijos no están Para avergonzar A sus líderes Ni a sus padres espirituales Predícalo Agarra eso Agarra lo que es para ti Tú estás para proteger A tu líder Dos de los hijos de Noé Lo cubrieron Porque el hombre Que halló gracia Ante los ojos de Dios En aquella generación No era perfecto Noé tenía imperfecciones También Se embriagó Y en un acto de locura Se desnudó Pero Khan cometió un error Que no debió cometer Y ahí es que no debemos caer Ninguno de nosotros Y es que Khan Es el primero que lo encuentra Lo encuentra borracho Lo encuentra desnudo Y en vez de usar La sabiduría La compasión El amor Y la fidelidad Hacia su padre Y cubrir la desnudez De su padre Se fue a burlar Fue a hacer burla De su padre De la desnudez De su padre En vez de protegerlo En vez de cubrirlo Está entendiendo Se burló Y hay otro que se va Más para allá No voy a entrar ahí Nada más Dios sabe Si pasó eso Pero se habla de algo Muy desastroso Que hizo Khan El hecho es que Sus dos hijos Sabios y entendidos Los cubrieron Y cuando Noé Despierta de esa embriaguez Y se da cuenta Lo que pasó Bendijo a Sen Y a Jafé Y a Khan Lo maldijo Maldijo a su propio hijo Por su deshonra Y eso fue tan aprobado Por Dios Que Dios lo selló Y hasta hoy Khan es maldito De ahí salieron Los cananeos Usted me está entendiendo Si Khan Hubiera sido sabio Y cubre la desnudez De su padre No estuviera En esa maldición Hay gente Que son ellos mismos Que se maldicen Entonces yo Oro a Dios Para que tu mentalidad Sea una mentalidad De hijo Tengas una mentalidad De honra Hacia tus líderes Y en algún momento Que veas una falta No critiques No te burles No juzgues No condenes Porque eso Acarreará Maldición Sobre tu vida Y sobre los tuyos Entonces quiero enseñarte Que no hay líder Perfecto Yo eso Lo he tenido claro Desde que me convertí Reconocí que mi pastor No era perfecto Pero lo amé Le serví Le fui fiel Lo honré Usted conoció A mi pastor Cada vez que Fran se subía A este altar Hablaba con orgullo A veces hasta Lloraba Hablando del nivel De honra Que recibió De mi vida Pero eso Trajo una repercusión Positiva Sobre mi Sobre mi casa Sobre mi ministerio Nunca quise Sacar a desnudez Sus errores ¿Dónde están Los que están Entendiendo Y que alaban A Dios Hoy ¿Dónde están? Mi pastor A veces tomaba Decisiones Que yo no estaba Muy de acuerdo Y cuando yo Intentaba Aconsejar En algunas ocasiones Me decía Ernesto Quiero que se haga así Aunque tú pienses Que debe de ser De otra manera ¿Qué yo hacía? Me sometía Y lo hacía Como él decía Porque si yo Creaba una disputa Creyendo de que Yo era que tenía La razón A mí era que Me iba a venir La consecuencia Porque Dios Me decía Sujétate Y ora por él ¿Qué yo hacía? 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 Gracias.